Joker 2 está siendo destrozada por la crítica, por los fanáticos, el público casual, todo el mundo. No recuerdo la última vez que escuché a una señora quejarse en voz alta de una película tras salir de verla en el cine. Pero, ¿es para tanto? Vamos a analizarlo un poco y de paso les cuento qué me pareció la cinta. No sin olvidar recordarte que puedes dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. De entrada, la película no me gustó. No me gustó nada. Me pareció pesada, reiterativa en cosas que no era necesario retomar. Y la parte de la música me genera conflictos porque uno de los elementos que más me llamaban la atención es que iba a ser un musical. Aunque Todd Phillips, incluso Lady Gaga, evitaban llamarla de esta manera. Y es que se nota mucho que hubo un problema para catalogar esta película porque tiene canciones, demasiadas. Pero nunca coreografías como en La La Land. Los personajes solo se ponen a cantar a veces sin motivo alguno y aunque entiendo que Arthur y Harley usan esto como forma de expresión, al inicio le dicen al protagonista que utilice esta forma para expresarse, lo cual habría sido muy interesante de cara al resto de la historia, pero no. Tomaron la decisión de utilizarlo de la forma más aburrida que se les ocurrió. Para el espectador es muy cansado. Incluso hay una escena donde el propio Arthur le pide a su compañera que ya no cante. Y, de nuevo, entiendo el contexto dentro de la historia, pero les juro que cuando el personaje dijo eso, en la sala nos empezamos a reír y a pedirle que no lo hicieran más. No es broma. A mí personalmente sí me llamaba la atención que fueron musical, porque así como la primera era propositiva para el género de superhéroes, no para el cine en general, señor vato con lentes que va a la cineteca, relájate. Es interesante como no hay un villano principal, nos enfocan en la acción y seguimos enteramente la vida del protagonista. Y que la segunda diera este giro, habría servido para darle su propia identidad en comparación a la anterior. Pero NEL, no hay números musicales, solo Lady Gaga presumiendo su voz cada cinco minutos. Ahora, lo curioso es que ni siquiera es el peor problema de la cinta. Comencemos con el planteamiento y los temas que tocan, que me parecen realmente interesantes. El cómo el público convierte en ídolos a personas que tuvieron un escándalo mediático, minimizando temas de salud mental, con tal de ganar una discusión, en este caso política. O la manera en la que la prensa amarillista quiere sacar todo lo posible de un tema para vender más periódicos o que te metas a su página web. Sumado a que la televisión sigue sacando representaciones de asesinos solo porque el morbo es fácil de vender. Les juro que si hubieran tratado bien la historia, esto pudo ser una gran película. Pero hasta parece que se esforzaron en hacerla mal, lenta y aburrida. El reto real aquí. ¿Quién se queda despierto hasta el final? Y es que todo el primer acto es interesante porque vemos a Arthur lidiar con las consecuencias de la cinta anterior. Que cometen un error que personalmente me hace querer olvidar que esta cinta existe. Y es que arruina mucho de la gracia de la primera. Es una antítesis innecesaria y no solo por darle explicación al comportamiento de Arthur en la película anterior. Sino que de esa lo más interesante era que dejaba libre la interpretación y si el protagonista asesinó o no a algunas personas. Que era parte o no de su imaginación. Y luego llega esta secuela que directa o indirectamente te da todas esas respuestas. Siento que pudieron dejarlo ligeramente ambiguo para no romper esa ilusión, pero ya lo hicieron. Todo el drama judicial es bastante bueno y ahí es donde vemos las mejores partes de la película. Sencillamente porque son los únicos segmentos donde tenemos al Joker. Pudo ser una historia entretenida donde el personaje se defendiera así solo y poco a poco se notara que nadie le interesa a él como persona. Sino el símbolo en el que se convirtió. Pero su asimilación de esto llega de forma abrupta, rompiendo con lo que parecía hacerlo sentir cómodo. De nuevo, adoro los temas que trata esta película, pero los contaron de una manera pésima. Pasamos demasiado tiempo en la cárcel donde retienen al protagonista. Y sí, quizá el punto es que todo fuera un poco más claustrofóbico. Pero me hizo falta un poco más del público en las calles, aquellos que son seguidores del Joker. ¿Qué piensan? ¿Qué los motiva? En ocasiones son solo un Deus Ex y no se molestan en mostrarnos más sobre los peligros que conlleva este tipo de fanatismo. Por lo que desde ese lado también es un relato que se queda muy corto. Comprendo que durante la historia, Arthur quiere separarse de todo lo que hizo el Guasón. Pero es que nunca dan una respuesta a las constantes dudas que plantea la trama. ¿Joker es una segunda personalidad o siempre fue un individuo que sacó su lado oscuro? Y ustedes dirán, es que ese es el punto, que te quedes con la duda para la interpretación del público. Y estás en lo correcto, mi estimado. Eso tendría mucho sentido de no ser porque aquí se encargaron de eliminar todas las dudas interesantes de la primera. ¿Eso quiere decir que tengo que esperar a que hagan una tercera? Aunque viendo cómo está la cosa, dudo mucho que eso pase. Irónicamente, no tuve problemas con Lady Gaga, como muchos andan manifestando. O sea, sí, tuvo situaciones donde hasta se me salía la risa involuntaria cuando se ponía a cantar. Pero el personaje, lo que representa su actuación y hasta la manera cínica con la que deja al protagonista al final, me gustó. Va acorde con el tono y los temas que toca la historia. Pero también siento que pudieron mover algunas cosas para sacarle provecho a la figura de Harley Quinn. Como personaje independiente, me medio funciona para motivar la historia, pero honestamente se quedó muy corta en algunas cosas. Ay, ¿saben? En verdad hay muchos detalles que me agradan. Ideas como que se deje claro que Arthur es una persona que necesita ayuda, asistencia médica y todo lo que no le dieron en la primera. Me agrada que si bien esto se especulaba desde la original, dejen claro que este nunca fue el Joker. Porque, otra vez, es que usemos el sentido común, banda. La muerte de los padres de Bruce se dio cuando este señor tiene como cuarenta y tantos años. Para cuando Batman tenga edad para partirse su madre con él va a ser un anciano. No tiene sentido que este fuera el Joker desde el planteamiento. Esa subversión de las expectativas es algo que hizo enojar a muchos y es justo lo que le pasa al personaje de Harley Quinn. Se decepciona porque ella quería ver al Joker. Es que, desde la primera, se dejó muy claro que la historia no iba por ahí. Estoy de acuerdo con que no siempre tienes que darle al público lo que quieres, si tu intención es contar un relato interesante. Pero es que yo no estaba pidiendo fanservice. Con que me dieran una historia que estuviera por encima de la media de otras propuestas de Marvel y de DC me daba por bien servido. Pero aquí se les pasó un poquito la mano y terminaron entregando algo que es un submífero. La película original es de esos productos que en realidad no son tan amadas por todo el mundo. Es fácil encontrarte con retractores de la misma. Pero nuevamente, se agradecía que por lo menos fuera más propositiva sin dejar de ser un producto para las masas. Esta en cambio, siento que sigue en la misma línea de ser diferente, pero algo ahí dentro, no sé si es la intervención de Warner o el propio Top Phillips. Porque ya descubrimos que ambos decidieron dejar fuera todas las notas que tenía James Gunn para ayudarlos. Lo cual debe ser muy irónico, pero en fin. Aquí regresan constantemente a la primera para avanzar y sobreanalizar en el proceso y eso termina siendo muy cansado. Al final, nos quedamos con una secuela que traiciona a la original. No sabe cómo extender el mito del personaje ni siquiera dentro de sus propias reglas. El ritmo y lo claustrofóbico es más molesto de lo que debería. Pudieron aprovechar el contraste de la parte musical, pero se quedaron no a medias. Es que ni siquiera se metieron de lleno en el género. Se supone que se usa para que los personajes se expresen como una terapia, pero pocas veces sentí que estas acompañaban de forma justa a la historia. Los protagonistas no se rinden ante estas como para que destaque, así que termina sobrando más de lo que aporta. Yo fui uno de los que levantaron la ceja al ver que harían una continuación de la original. Pero conforme sabíamos más de ella, mi interés comenzaba a despertar. Y hoy me duele todo lo que esta secuela pudo ser. Pero, ¿ustedes qué opinan? No olviden compartir sus pensamientos acá abajo. Tampoco olviden que pueden convertirse en miembros del canal para tener acceso a la revista digital de la Red Geek. Además de otros contenidos que llegarán pronto. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.